No te saques la comida, María. No. Hija. ¿Está buena? ¿La primera vez que la asoco? Sí, la primera vez. Pero mi mamá le ha dado así verdura con caldito de jitomate y no la quiere. La otra vez le di frijoles y no los quiso. Pues que es una cara de guácala. ¿Qué es eso? Pero sigue probando. ¿Se lo viste mucho, no? Ah, es que yo voy a agarrar también. Ay, si se va a acabar todo eso. María. Ey. Hija. Ay, no. La quiere agarrar de ahí. Ya no quiere. Ay. 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 Ay.